Yo subo, ¿quién es? San Juan y Buedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz y almacén Ya nunca me verás como me vieras San Juan y Buedo Antiguo Y cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Y pesadumbres de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, perdón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera Y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestras marchas sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo muerto Ya lo sé Muchas gracias Buenas noches a todos Ustedes fueron fantasmas Llegaron